El viento sopla con potencia Tu aliento sopla sobre la creación Los cielos, la tierra, los mares se mueven Al ritmo que el viento les da El viento sopla con potencia Lo siento soplar en todo mi ser Mi corazón se estremece ferviente Al ritmo que el viento les da Al ritmo del viento yo quiero cantar Palmeando mis manos y testificar Que Cristo en la vida puede transformar Y llenar corazones de gozo y de paz Al ritmo del viento yo quiero cantar Palmeando mis manos y testificar Que Cristo en la vida puede transformar Y llenar corazones de gozo y de paz Espíritu Santo a tu ritmo Yo quiero guiar mi caminar No quiero volar ni sentirme en las nubes Quiero vivir tu realidad Sopla sí Señor Jesús Y llena todo este lugar Sopla en corazones tristes En corazones desconsolados Y sopla con potencia Al ritmo del viento yo quiero cantar Palmeando mis manos y testificar Que Cristo en la vida puede transformar Y llenar corazones de gozo y de paz Al ritmo del viento yo quiero cantar Palmeando mis manos y testificar Palmeando mis manos y testificar Que Cristo en la vida puede transformar Y llenar corazones de gozo y de paz Espíritu Santo a tu herER sentirme en asia Espíritu Santo Y llenar corazones tristes Sopla Sopla sobre Él La it色 El 있어 Epíritu Santo Sopla sobre Él Zor Sopla sobre Él Hé-yé ¡Gracias! Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor, lávame tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad Toma, oh Dios, mi voluntad Y hazla tuya nada más Toma, si mi corazón Por tu trono lo tendrás Lávame tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad Lávame tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad Amén 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 Gracias por ver el video 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 Ana del cielo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video